Hoy te soñé Que te tenía yo abrazada aquí muy fuerte Te platiqué Sin tú mi vida para mí sería la muerte Te tuve bien metida en mis brazos Y en cada brazo me besabas muy bien Hoy te soñé y te tuve un momento Y te pude decir lo que sentí aquí dentro Tu pelo acaricié Tu piel colme de besos Entre cada suspiro Juramos un te quiero Hoy te soñé y te tuve un momento De tu cuerpo torne de oro un monumento Quiero volverte a ver Solo cuento las horas Pues tú llevas el beso que me debes Ahora hoy te soñé Quiero volverte a ver Hoy te soñé Te tenía yo abrazada aquí muy fuerte Te platiqué Sin ti mi vida para mí sería la muerte Te tuve bien metida en mis brazos Y en cada brazo me besabas muy bien Hoy te soñé y te tuve un momento Y te pude decir lo que sentí aquí dentro Tu pelo acaricié Tu piel colme de besos Y entre cada suspiro Juramos un te quiero Hoy te soñé y te tuve un momento De tu cuerpo torne de oro un monumento Quiero volverte a ver Solo cuento las horas Cuando llevas el beso que me debes Ahora hoy te soñé Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Hoy te soñé Quiero volverte a ver